Ok, vamos con la siguiente pregunta Hola comadre Bernie ¿Cómo estás amiga mía? Bueno, te quería hacer una pregunta que me tiene muy, 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 muy... ¿Cómo decirlo? Complicado, ¿no? Tengo 45 años y la verdad que funciono bastante bien sexualmente Pero, para ponerle bueno, bueno, ¿me recomiendas tomar Viagra? ¿Cómo respondo esa pregunta sin decir ninguna mala palabra? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Voy a tener que inventarle un nombre Y le vamos a poner Chimultrufio Así que, tú tienes Chimultrufio, yo tengo Chimultrufia ¿Estamos todos claros? Tú Chimultrufio, yo Chimultrufia ¿Estamos ok? Esperemos que el público lo haya entendido Entonces le respondo a este pobre ciudadano Que a sus 45 años pregunta, pese a según él Estar teniendo una buena performance sexual Si será necesario usar Viagra A lo que yo respondo, ¡Nica! 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 ¡No, amigo! ¡No haga usted tal! ¿Sabéis por qué? Porque yo creo que hay que parar de una vez Con esa mitología que nos enseñaron desde cabros chicos De que como que los hombres tienen que durar pa' siempre ¡Basta de creer que los hombres! ¡Basta de creer que los hombres tienen que estar ahí! ¡Con el mazo arriba! ¡No! ¡Chimultrufio, Chimultrufio! ¡Chimultrufio puede dormitar! ¡Chimultrufio tiene el derecho a tener su periodo refractario, amigo! ¡No le quites ese derecho a Chimultrufio! ¡Te lo pido, por favor! Porque si hay algo, y digámoslo, quiero transparentar también Las minas ya estamos cabriadas Cabriadas de estos giles que quieren durar pa' siempre ¿Y qué es eso? ¡Si una no quiere terminar con displasia de cadera! ¡Ja, ja, ja! O sea, a mí me incomoda, te juro, te lo digo Porque una cosa, claro, a uno, hay que decirlo A uno, el precoz, le mata la pasión porque no alcanza a llegar a ninguna parte Pero están estos otros, ¿ah? Que creen que se van a dar la vuelta al mundo en 80 días Y la verdad que pa' una es bien nefasto Es agotador, te raspas al final Entonces yo les pido consideración, chiquillos Y además decirles que... Que no los entiendo Estos que se leen pa' hacer tantra Estos que quieren tener relaciones sexuales internas sin acabar ¿Qué es esa chibultrufiada, por favor? ¡Ja, ja, ja! ¿A quién ayudan? ¿Ah? ¿En quién están pensando? En ustedes, porque en nosotras básicamente no El hipoglón no da basto ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces decirles que... Que además nos producen a nosotras un tema de autoestima con eso Porque yo siento que una como que lo da todo papito Como que una le pone color, le pone iscara de película porno Le gimes en el oído, le subes, le bajas, le ponen, le sacas, le ponís La que te gedi en la cara y el loco Nada, nada No me dan ganas así, mi amor No me dan ganas Así que decirles que eso básicamente es una maricona Eso ¡Ah! Pero usted, pero a ver, pero a ver, Rufi Sí Ustedes durante mucho tiempo exigieron una performance Sí Ojalá larga Más de 5 minutos por lo menos Pero espérate, de verdad 5 minutos pa' ti es largo, papito, por favor No, 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 no Hágase ver mi amor ahí especialista Ya, pero yo tengo un método Tienes un método pa' durar más de 5 minutos, aleluya Tengo un método que puedo compartir con ustedes Por favor, te lo pido Cuando yo siento que Espérame, yo quiero ponerte atención ¡Qué mentira! Dale Yo esto lo quiero escuchar Yo quiero ser partícipe de este momento televisivo Mira, yo no soy matemático No, así eso lo sabemos Entonces cuando yo siento que ya va a venir la explosión de sabor ¿La explosión? ¿Cuando se vienen los petacetas? Yo empiezo a multiplicar por 9 ¡No! Espezo 9 por 1, 9 9 por 2, 18 Eres lo máximo Yo no me sé las tablas 9 por 3, 27 Y ahí cago 9 por 4 Y ahí me evado Me evado Lo otro decir No te muevo ahí, no te muevo ahí No te muevo ahí No te muevo ahí Aguante ahí, aguante ahí ¿Sabís qué? Los hombres tienen una manía muy heavy Y es que cuando una les dice Así, ahí, dale, vamos Sí, justo así ¿Qué hacen ellos? Aceleran ¿Qué es lo que les pasa? Es verdad Sí, es como que lo estoy haciendo tan bien que lo voy a hacer distinto Ese es un dato al margen Un dato de la edición Hay que mantener el ritmo Si la mina te dice fuerte y claro Así, así tal como está Tú mantente así tal como está Es un servicio de utilidad pública Hay posiciones que son más estimulantes que otras Sí, sin duda Esta por ejemplo no lo es Vamos con la segunda pregunta Muy bueno el dato Muy bueno el Entonces no Ayudemos a la gente Ya, ayudemos a la gente Muchas gracias Este es un espacio de servicio social